Saludos para los amigos que vienen de Sololá, por ahí para Doña Concepción y familia, bienvenidos para mi amigo Juan José Caliz, por ahí, y los muchachos de Banco Industrial, el dueño de Banco Industrial, por ahí Juan José, bienvenidos, continuamos con lo haciendo, para que sigan bailando de los muchachos, el comienzo En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés, hoy yo pienso que se volvieran a ver, que heredaba la traición y un gran sufrir, por eso quisiera ahogarme me dedico, olvidar la traición de una mujer, en mi vida no dejaré de beber, hasta que encuentre la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, ay que dolor tan profundo me vestiste en solitario, y nadie me quiere, por mi pensamiento, por tanto sufrimiento, cualquiera te muere. Voy a escribir en mi diario. Música En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés, hoy yo pienso que si volvieran a ser, heredaba la traición y un gran sufrir, por eso quisiera ahogarme de rico, olvidar la traición de una mujer, en mi vida no dejaré de beber, hasta que encuentre la dicha en el amor. Música Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, ay que dolor tan profundo, me vestiste en solitario, y nadie me quiere, por mi pensamiento, por tanto sufrimiento, cualquiera se muere. Música Música Ok señores queremos saludar ahí a los patrocinadores de 10 producciones en esta tarde especial para Santos Sacú, Locón, también para Edi Locón, Sacón, Socón, dos personas más de Anónimos, un saludo ahí para ellos, también para Juan Carlos, para Edi Sacú, también para Ismael Tach, para Neri Felipe Sacú, así que saludos ahí para todos los amigos que nos visualizan y también nos escuchan a través de todos los medios de comunicación. Música Música Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, porque la baila en Guatemala, la baila toda la zona. Música La cumbia será que la que se baila toda la zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Música 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es enajera que se baila a la persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Porque la baila de Guatemala, la baila en toda la zona La cumbia es enajera que se baila a la persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, mi amigo, ¿por qué no tomar? La cumbia es enajera que se baila a la persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Para los amigos allá en la Unión Americana Un fuerte abrazo ahí para Santiago Chu Y escuchándonos allá en los Estados Unidos Continuamos con Braciendo Sigue la música para los muchachos del convite del 27 de septiembre Cumbia 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 Carmen Carmen Se me prendió la cadenita Con el grito en los arenas Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Oye Carmen Carmen Mi morenita consentida Eres parte de mi vida Vida Tú y el lazareno Tú y el lazareno Carmen Tú y el lazareno Tú y el lazareno Ah,ούμε Uy 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 Ayá que sabor Alaíno Alaíno карínalo Carmen Por eso no voy a olvidarte Y te llevo ya muy dentro Muy dentro Muy dentro de mi pecho Carmen Ating y al lazareno Ating y al lazareno A ti ya lo traeré Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelo blanco, blanco Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Sí, pa' mi vida ¡Vaya, qué rico! Jálale, 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 jálale Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero ¿Cómo? Que yo no soy marinero No soy capitán, soy capitán Soy capitán Bamba, 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 bamba Bamba, bamba, bamba Se necesita una poca de gracia pa' ti, pa' mí Se necesita una poca de gracia pa' ti, pa' mí Juega, 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 juega Mi negra venga a bailar la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia. Cuando yo bailo, tú me me olvido, déjate en la cumbia, baila 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 la cumbia. Gozala, 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 baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia. Un día de la vuelta A Raíble Seguimos, seguimos, seguimos A los amigos del convite Bueno Finalizamos a la una, luego volvemos A las dos de la tarde Sí señor, hay música para todos los gustos Esta tarde y parte de la noche Que estaremos con ustedes ¡Viene la música! ¡Ahí nos va! Los bancos nos vamos a tomar un receso Volvemos a las dos de la tarde También los amigos del convite Con permisito, saludos allá Doña Concepción y familia Bienvenidos Vamos a tomarnos un descanso Ángel de la luz Que custodias las puertas sagradas del cielo Que pesas con tu balanza la justicia Que partes con tu espada las tinieblas Préstame los poderes que tú tienes Para defenderme en la vida De los espíritus o invisibles Que mal quieran contra mí Contra mi casa O contra mis seres queridos San Miguel Arcángel En su feria patronal acá Celebrando un año más Acá con mucha alegría Ya los amigos Del convite Pues se van a un breve receso Nuestros amigos De Fuerza Francos También se van a A deleitar Del delicioso almuerzo Que los está Esperando Allá en las instalaciones Del salón comunal Para que ustedes se puedan Acercar Ya que Allá se tiene Preparada La mesa especial Para cada uno De Fuerza Francos